clase 27 hiperficciones así es los hipertextos son aquellos que es uno puede saltar de un de un bloque de texto a otro mediante ligas enlaces links como lo queramos llamar existen desde la época de la creación de internet pero hoy bueno dio origen a una serie de técnicas que en algunos casos ya podemos llamar directamente géneros que son por ejemplo las hiperficciones las hiperficciones son ficciones en branching ficciones ramificadas uno va eligiendo un camino y la historia se va mostrando de acuerdo al camino elegido bueno uno de los softwares más populares para generar este tipo de historias en rama es twine twine que ahí le pusimos el twine.org ahí se bajan el... bueno no se bajan porque es... se puede descargar pero también funciona en el browser en el navegador directamente se puede trabajar así estando en línea y es un software muy utilizado tanto para hacer hiperficción como para otras cosas porque tiene esta habilidad de representar gráficamente la el camino que se va armando la construcción de esos nodos y líneas que los unen entre sí basta con escribir y poner un nombre el nombre del siguiente bloque entre dos corchetes por ejemplo le das enter y entrar y ya te crea otro bloque con ese nombre que está enlazado al bloque anterior puede haber diferentes enlaces para que uno pueda elegir en ese bloque de texto exactamente y también podés incluir imágenes totalmente porque en realidad lo que está construyendo es un html file entonces uno puede insertar audio video y bueno crear historias interactivas muy fácil también a resolver un viejo problema que era que como compagino todo y como mezclo todo siempre me acuerdo de mi primo cuando escribió rayuela que contaba no sé cuánto son 150 y después dije bueno cómo mezclo todo esto entonces puso una habitación todos los escritos los capítulos así los mezcló al azar los número y así armó rayuelas sabías en esa época en esa época digamos no tenías twine entonces te podías organizar tenía que ser todo manual entonces estábamos con un salón bastante grande este pero bueno mi tía tenía una casa de fiestas y ahí bueno qué quiere tengo que fabular un poco bueno estamos estamos haciendo hiperficción twine como ven acá hay algunas cositas que nosotros hicimos con matar al dragón que nuestro juego de rol le insertamos este gráfica pusimos un mapa por ahí pusimos este varios enlaces para para ir explorando y además se utiliza no sólo para hacer hiperficciones que sino que también como tiene este este motor de representación visual permite también o es una herramienta que sirve para pensar otro tipo de historias que no solamente van a ser vistas como archivos html en twine sino que nos pueden servir por ejemplo para pensar o diseñar historias que después vamos a pasar a guión a guión tradicional de videojuegos etcétera algo interesante o importante de twine es que tiene un tutorial que hay que leer porque está basado en html y todavía no ofrece una opción clara en el momento en que estamos hablando de grabar el juego uno lo puede exportar y te queda un archivo html que después uno puede subir a cualquier servidor para poder verlo desde el navegador o permite publicar en el propio twine pero mientras uno está trabajando va grabando va guardando el archivo en el directorio temporal de la máquina y entonces si uno comete el error de limpiar la caché va a perder lo que está haciendo entonces hay que acostumbrarse a trabajar y exportar el archivo y al volver va a estar ahí a menos que no borre el archivo temporal pero si no uno puede cargar pero no hay que olvidarse de eso lo queríamos decir porque bueno es medio... lean los tutoriales o vean los tutoriales otro software muy bonito a mi criterio muy lindo es Inkle Writer, Inkle Writer es un lenguaje hecho por una empresa se llama Inkle Studios que permite hacer esto que ven acá por ejemplo esto lo hicimos con con parte del demonio del Kapoknyan que es un libro juego que estamos armando y es muy sencillo porque este directamente es todo visual así como lo ven acá funciona en mac en windows basta con... bueno es también absolutamente sencillo lo que tiene malo entre comillas es que todo uno lo puede publicar en el propio Inkle Writer pero sí por lo menos hay un lenguaje que se llama Ink que es de la misma compañía que permite escribir hiperficciones e importarlas muy fácilmente a motores como Unity por ejemplo para generar los diálogos la historia interactiva del juego pero bueno permite procesar historias ramificadas de una manera sencillísima también y aparte visualmente muy lindo y funciona muy bien en móviles cosa que tanto no pasa con Twine no se ve tan bien Twine como se ve Inkle Writer otro mucho más nuevo que se puede encontrar en Steam es Visual Novel Maker es un software creado específicamente para hacer novelas visuales las novelas visuales son hiperficciones que incorporan imágenes y sonidos a menudo suelen ser bueno la mayoría tienen todo un tono medio manga no que son se hacen mucho son productos muy vistos en en oriente en asia suelen ser personajes que aparecen desaparecen de un escenario bastante estático con dos o tres poses nada más con mucho diálogo no es para aquellas personas les gusta mucho este tipo de productos junto con Visual Novel Maker está el más conocido de todos y casi se podría decir el estándar hasta ahora para escribir hiperficción que es o novelas visuales en realidad es el nombre que se le suele dar es Rempi es un lenguaje software que también sirve para para lo mismo es el más utilizado también tiene muchísimas opciones mucho ya está resuelto por el programa viene con colecciones de imágenes que después se pueden usar etcétera Visual Novel también y entre los productos más conocidos por ahí de Rempi está Doki Doki Literature Club que es probablemente la mejor novela visual de la historia dicen puedo coincidir es una historia de terror muy alarmante así que no es para cualquiera y requiere bueno paciencia para leer aunque se vea tan cute es que precisamente la contraposición esto después se va poniendo terrible o sea lo recomiendo para todos los que les guste el género del terror y bueno asustense tenga paciencia de leer bueno y aparte está bueno para para estudiarlo como 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 está hecho y bueno eso es todo por esta clase en la siguiente vamos a estar hablando formatos efímeros formatos efímeros que también es parte de la vida del escritor interactivo efectivo y yo a